Vamos ahora al panorama político. El Poder Judicial ha dado inicio al juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. La audiencia se desarrolló desde las 10 de la mañana. Está el expresidente acompañado de su abogado y el exmandatario es acusado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. El caso corresponde al periodo en el que el ejerció como gobernador regional de Moquegua. Se le acusa a Martín Vizcarra de presuntamente recibir sobornos por hasta 2.3 millones de soles a cambio de otorgar la buena pro de los proyectos de ampliación agrícola Lomas de Hilo y el mejoramiento del hospital de Moquegua. Las constructoras Obra Insa, Ixa, entre otras involucradas.